¿Qué signo es Leo? Entonces sí, éramos del mismo signo, por eso a veces nos dimos trompada varias veces. Yo estaba ahí, yo estaba ahí. Claro que yo no lo noquieva por respeto. ¿Trompada qué? A ver, pero verbalmente, verbalmente. No, 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 un día, un día, es que... No, Fabio, déjese el cuento. Ese cuento es uno de los cuentos clásicos de este programa. Y hay gente nueva que no lo conoce. Y Fabio, hoy en día, pues donde quiera que esté, se va a reír. Ese día se cabrió. Pues que resulta que teníamos un almuerzo en la casa y un amigo, Andrés Salcedo, vino de viajes de Alemania. Andrés trabajaba en Alemania y trajo a su esposa, una alemana. Creo que era el tercer matrimonio de Andrés con una alemana, porque él se casó como cinco veces en Alemania. De pronto voy exagerando, ¿ah? Porque yo sé que Andrés nos escucha. Y mi esposa preparó un sancocho y tal, como Fabio era un sancochero como yo. También me encanta, no voy a decir que él no. Y entonces este puso una tinaja, como una tinaja, en el medio de la mesa. Estaba Rafael Araujo Gámez con su esposa. ¿Ah, Gámez? Eh, no, Gámez. Rafael Araujo Gámez estaba con su esposa. Salcedo con su esposa alemana. Fabio con su esposa. Y yo con mi esposa, desde luego, que era la anfitriona. Fabio es un hombre vernáculo, natural, espontáneo. Vernáculo, o sea, un hombre natural. Un hombre como Marenco, que se vestían con hojas de plata. Por allá de Cañomoche, por allá. Ya no es de Río Frío. Déjalo quieto, que ese hombre no se vea con nada. Llega Fabio tarde al almuerzo. Y está la vasija esa de barro en la mitad con el cucharón. Entonces, Fabio, cuando llega, saca el cucharón con un poco de sopa y se lo lleva a la boca. Como esa vaina estaba caliente, le hizo el pan y tiró el cucharón otra vez. La alemana, que estaba viendo con los ojos abiertos, sacó una cámara fotográfica. Y le tomó una foto a Fabio con los ojos así y tal. En fin, ella quería como tomar la expresión de la cara de Fabio. Yo tuve curiosidad al final. ¿Vale? Che, pero, ¿qué te pasa? Déjame terminar la vaina. Dale, dale, dale. Yo tuve curiosidad hasta el final y le pregunté a la alemana en inglés, en inglés mío, que para qué ella necesitaba la foto. Yo sabía que ella era maestra de escuela. Y yo, ella me dijo que ella quería llevarle la foto a sus alumnos para mostrarle a alguien lo más cercano a un caníbal. Y Fabio ha jalado la mano y me envía un leñazo con la derecha, pero Andy Pérez, que estaba ahí, pan, lo recibió, pan, le metió el coñazo a Andy Pérez. Y lo dejó sin aire. Yo realmente creo que exageré un poquito en la razón por la cual la alemana había tomado la foto. Un poquito. Un poquito. Pero ahí, Fabio estaba tan descompuesto. Ahí el día que... No, él sabe que yo... ¡Eso es mentira! No seas canallero. Me está calumniando. Yo, inclusive, él armó tal alaraca que el mismo Salcedo no se atrevió a corroborar lo que estaba ocurriendo. Pero... No, 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 no. Esas son de las vainas que yo no olvidaré jamás en mi vida. Porque la alemana, sí, cuando él se llevó el cucharón a la boca y lo tira, en la mía, en la alemana, abrió los ojos como si hubiera visto al demonio. Y la rapidez con que sacó la cámara para retratar la paz. Tú sabes, pobre, que, hermano, nosotros podíamos pelear y toda esa vaina, pero siempre terminábamos como hermanos, como llave, como lo fuimos. Así es que no me vaya a mirar con... No me digas, Artor Lomio, estás diciendo que... Que el derriere, por ejemplo, los glúteos pueden ser también... Implante. La silicona aparece como artículo de primera necesidad. Mejor un implante a que le salga uno con un jean de esos con esponja. hay venden jeans que tienen esponja y tú a la hora de la verdad antes vendían los panty levantacolas aún los venden por eso es que yo veo al pelado marengo con un alfiler no entendí el puya, si la pelada no dice nada es esponja bueno, ese puede ser un control de calidad eso lo ha hecho él eso lo ha hecho él uno tiene que hacer su control de calidad no salga sin su alfiler tú metes el alfiler para ver si la persona no hace ni pío y dice como se lleve su cacheta es natural él después que se mete su segundo termoquín puya o es esponja o es silicona Lumi aquí entre nos lo mío es totalmente natural no se habrá ido de prueba y no se ha dado cuenta usted se sabe el cuento de Lucho Torres que pasó con Lucho ese que se robó Lucho Lucho Torres le dijo al cirujano plástico porque tú sabes que Lucho Torres tiene la nariz así como pata de tigre más o menos igualito hay que decirlo como es le dijo él le dijo al cirujano ¿cuánto me hace una cirugía plástica? el hermano le dijo bueno, ocho millones ¿sabe qué dio Lucho Torres? uy, si yo pongo el plástico no me hace ay Lucho Lucho siempre vive pidiendo rebato usted se da cuenta ¡ay! ¡ay! a ver